¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo han estado? Los invito a que vean a continuación un tema que ya habíamos tratado antes y es acerca de la remodelación que tendría el Atanasio Girardot y que se habían dado unas noticias anteriormente pero que mucha gente dice para cuándo inicia realmente las obras de este megacoloso en Antioquia. ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo han estado? En este video les voy a traer en conclusiva el resumen de lo que es este megaproyecto deportivo para Medellín y bueno muchos se preguntan acerca de la capacidad o el inicio de la mega obra. Pues el inicio como tal de la construcción debe esperar al menos a que se termine la Copa América porque en el caso de Medellín esta obra tardaría dos años porque no solamente sería remodelar totalmente el Atanasio Girardot sino construir museos, un hotel, nuevos parqueaderos y un centro comercial, en fin, o sea es una remodelación muy pero muy completa. Entonces para nosotros realmente saber el inicio de obra toca esperar esas fechas porque se atravesaría con la realización de la Copa América que se realizará entre Argentina y Colombia. Como tal la capacidad, chicos esto no es oficial pero está sonando de que el Atanasio tendría entre 55 mil y 58 mil personas de capacidad, ¿cierto? de asientos, porque antes yo había mencionado que de pronto podrían ser 80 mil, incluso se abre la posibilidad de que sí sean 80 mil pero tocaría esperar obviamente a que se reorganicen, si o que las ideas de construcción. Y bueno, pues los diseños y todo todavía no se han cambiado, la idea es de la ciudad y de los privados en Medellín. En el caso de Bogotá también va como muy parecido con el Campín. El Campín todavía, o sea, a ese sí se le conoce un poco más la capacidad que tendría el estadio porque ya habían dado una conferencia o rueda de prensa donde se hablaba de unos posibles 45 mil a 55 mil máximo. Y esto porque, bueno, ya habían reajustado un poco y obviamente el ampliar el estadio implicaría también, no sé, hacer unos cambios en las avenidas, calles, viviendas, hoteles, no sé, que haya colegios, que haya alrededor. Y es por eso que no se ampliaría demasiado. Se habla hasta de 60 mil personas en Bogotá. También le toca esperar a que den órdenes oficiales de la alcaldía porque son proyectos detonadores de cada una de estas alcaldías. Se había hablado uno para Barranquilla, incluso hace poquito vi un video de eso, donde anunciaban que Barranquilla podría tener un estadio propio para el Junior, pero bueno, eso ya es diferente porque todavía no es oficial ni siquiera, la alcaldía se ha pronunciado, es más, lo negó. Hace poco escuché que lo había negado, que no había un proyecto de remodelación para el Metropolitano o un estadio nuevo y bueno, pues entonces ahí se cae la idea un poco para lo que sería el estadio de Barranquilla o el estadio nuevo para el Junior. Toca esperar, toca seguir esperando. Creo que si salen noticias antes de este proyecto es porque son cambios circunstanciales, ya sea en los diseños o en la cancelación de los mismos, esperemos que no, pero realmente toca esperar ocho meses a partir de esta fecha. Y bueno, vamos a seguir dando noticias. Otra idea interesante es que el Atanasio tendría una gran, digamos, infraestructura tipo mundialista y el de Bogotá se proyecta igual, pero la diferencia con el estadio Atanasio Girardot es que tendría precisamente un museo para los equipos como tal, el Atlético Nacional es el equipo más grande del país y creo que va a tener unos detallitos que van a diferenciar mucho este estadio con los que se vayan a construir o con los que ya están construidos. Por eso se proyecta desde el mismo proyecto, ¿cierto? Valga la redundancia, que sea el mejor estadio en Colombia, uno de los mejores, uno de los mejores que haya en el mundo, ¿cierto? por los estándares que tendría. Entonces, chicos, creo que esto es una noticia importante. El inicio de obra ya se los sugerí, las capacidades también se las sugerí. No sé si tengan otra pregunta adicional que tenga, yo puedo que tenga la respuesta debido a que he estudiado los dos proyectos y si quieren saber algo más me lo pueden dejar en la caja de comentarios y pues aclararles algunas dudas que vayan surgiendo. Listo, chicos, los veo entonces en un próximo video. Que estén bien.